Hola amigos, bienvenidos a este canal JCA Ecosistema, hoy día con energía solar y les voy a presentar mi última aplicación para la calefacción de piscinas. Hay una serie de videos, dos videos prácticamente que hemos hecho durante la instalación y para que ustedes entiendan y comprendan cómo funciona el sistema. Vamos al video. Todo comienza con la instalación de la pantalla sobre la superficie del techo. Ahí estamos viendo cómo hacemos para subirla. Las pantallas eran bastante largas, 4 metros de largo por un metro de ancho y eran un poquito incómodas para levantarlas, pero una vez que las subíamos y las poníamos en la posición correcta en el techo, ese problema ya dejaba de ser importante. Era muy sencillo instalarla y las íbamos subiendo uno a uno y poniéndola directamente sobre la superficie del techo porque tenía la inclinación que necesitábamos. En ese momento aproximadamente a 30 grados porque tengamos en cuenta que es un sistema que funciona simplemente en verano, alargando un mes más el uso de la pileta antes de empezar y antes de terminar, sería un mes antes y un mes después. Estamos poniendo en este momento una a continuación de la otra para que coincidan los colectores o distribuidores que son los caños inferiores y superior. En este caso se pone uno exactamente frente a la otra, como tiene el mismo largo, coinciden y van acoplados con un niple de goma y una abrazadera. Importante esto porque absorbe la dilatación y contracción cuando el equipo está caliente o frío. Ya vamos a ver enseguida cómo se instala la abrazadera. Son simples gomas. Ahí faltaría instalar una sola placa, ya han puesto cinco, y hacer las conexiones entre sí. Después el sistema alimenta la cañería por debajo a todos los distribuidores. El agua asciende de abajo hacia arriba, volcando el agua caliente por arriba, teniendo en cuenta que el agua caliente siempre es más liviana que la fría, entonces asciende y se vuelca por arriba. Con el uso de un destornillador, se apretan las abrazaderas. Ahí vemos cómo están apretando las abrazaderas. Y ya queda instalado el sistema. Ya están puestas por arriba también y por abajo. Queda todo el sistema interconectado. Como les dije recién, para que el agua entre por abajo y ascienda por arriba. Una vez que el agua llega arriba caliente, desciende hacia la pileta. Por un sistema de bombas que después vamos a ver que está instalado dentro del cuadro del filtro. Ahí vemos que las pantallas no tienen vidrio. Y es importante esta aclaración porque son pantallas donde el punto de equilibrio en la temperatura no es necesario que supere los 30 grados, 32 grados. Entonces no necesitan vidrio. Son pantallas sin vidrio para favorecer la captación solar y no obteniendo temperaturas tan altas. Porque en realidad lo que necesitamos es temperaturas bajas y mucha cantidad de agua. Ahora estamos viendo el cuadro. Le aclaro que ha sido filmado con un celular. Por eso tiene otro formato. De todas maneras, para explicación anda bastante bien, se ve claro. Están conectadas las bombas de la calefacción solar en el mismo filtro de sistema de circulación para filtrado de agua. Ahí vemos la voz azul. Es una bombita de circulación para el sistema solar. donde está calculado el caudal que necesitamos para que la temperatura del agua sea favorable para nuestro uso. Ahí estamos viendo un controlador donde está marcando 27.8 porque a los 27 grados recién funciona el equipo. No antes para que no enfríe el agua. Porque si funcionara con la pantalla fría se invertiría el proceso y en vez de calentarla la enfriaría. ¿Qué hacemos nosotros? Esperamos que el sistema tome una temperatura de 27 grados en adelante y en ese momento funciona. Bueno, ahí estamos viendo la pileta. Se ve muy linda. Tiene una particularidad que tiene un jacuzzi al final. Y nosotros hemos inyectado el agua solar exactamente en el jacuzzi. Después se vuelca y se empieza a mezclar con el resto del agua. La primera agua caliente entra en el jacuzzi. Así que tenemos una zona de agua caliente solar. Bueno, ustedes ya vieron los videos. Bastante interesante. Como con una simple pantalla sobre un techo usted puede calefaccionar una piscina. Haciendo un sistema ecológico y sustentable. Sin más, le digo si les gustó el video, denle like, suscríbase y denle a la campanita para que YouTube les avise en el próximo video. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima.